¡Cá! ¡Cá! Escapaba, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Oh, oh ¿Te caíste? Sí, ay, mira cómo se volvió este A ver Mamá 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 Gel bir tarafa Ne var burada Hadi kay oradan sende Bak bütün çocuk dayı kayıyor Bak Brandon'a Bir ona biniyor Bir öbürüne kayıyor Hadi gel biz de kayalım Bak öbür bebeği Görün Böbür bebeği ¿Cómo estás? Esta señora está hablando como se puede ver tu lenguaje. ¿Has escuchado? 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 Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. No, le malo, lo malo, lo malo, hacía... Oye, ¿verdad, Max? No, 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 es ok. Es natural. Oh, exacto... ¿Qué? Es... Es natural. Es suave, es suave. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Dile, limpia las manos. Dile a la abuela, limpia las manos! Por favor. Maxi Addy Addy Jacob, you ready to go, Bubba? You having fun? She's having fun Okay Okay Jacob Maxi 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 Maxi